Hola a todos, somos la Asociación Musical Santa Cecilia, banda de música de noblejas. Y como tantos otros colectivos, queremos enviaros un mensaje de solidaridad y sobre todo de mucho, mucho ánimo. Estamos pasando unas semanas de confinamiento que, aunque están siendo muy duras, también son necesarias y muy beneficiosas para nuestra salud. Como no pudimos acompañaros en el concierto que estábamos preparando con motivo de estas festividades de Semana Santa, y tampoco lo podemos hacer en las esperadas procesiones de la localidad, hemos querido grabar una marcha de procesión para todos vosotros. Se trata de Jerusalén, del compositor José Vélez. Esperamos que os guste y que de algún modo sintáis que vuestra banda de música sigue estando con todos. Nosotros nos quedamos en casa. Quédate en casa tú también. Y esta Semana Santa, todos los referentes de la banda de música de noblejas nos quedamos en casa. Quédate con nosotros. Nosotros nos quedamos en casa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!